Pues que ya no queda nada para empezar el Cana Comedy Tour Unos cómicos estaremos en Barcelona, en el Teatro Regina Otros estarán en Madrid, en el Teatro Arlequín Y todos muy juntitos haciendo comedia, pasándolo bien Cómicos, machotes, independientes Sin tener que dar explicaciones a nadie, viviendo solos, al límite Enrique, ¿qué estás haciendo ahí dentro? No te harás con eso ya de los monólogos Que eso no te llega a ningún sitio, ¿eh? No, no, cariño, es que ya sabes que a veces me cuesta hacer de vientre Y me viene bien un poquito sacar así lo que llevo dentro también por arriba Que nada, que eso Que os espero, Cana Comedy Tour, Barcelona y Madrid No os lo vendáis